I can hear the silence as I'm walking by Everyone's so quiet I know the reason why I'm not gonna hide it I'm not gonna lie I know you can see it Watch your guy yourself into Watch your guy yourself into Hola yutubes, bienvenidos a este video Yo soy Maquis Camargo Pueden buscar el botoncito de canadito que dice suscribirse Y picarle para quedarte conmigo Hoy les traigo un haul de la marca Joints Ahora esta marca ya saben que es una de las tiendas en línea de esta gran familia china Ya he hecho dos videos de otras marcas de ropa china Y Joints se comunicó conmigo hace un tiempo y fue super bondadoso Con la cantidad de cosas que me quería mandar A comparación de otras marcas Entonces creo que tengo una gran variedad de cosas a mostrarles Lo primero que les quiero mostrar es la única prenda que me tomé el tiempo de planchar Si la planché, yo nunca planché la ropa para los hauls Es este chalequito como de tela satinada Es una tela satinada pero creo que hasta eso no es de tan mala calidad el satín Me gusta mucho el color es verde militar Creo que le va muy bien a los grises Y a los blancos que es más o menos lo que yo uso en la ropa Tiene aquí unos pequeños detalles en los hombros Y tiene unas solapas como tipo saco pero grandísimas Como para que se vea muy grande Y el único pero que le veo a esto es que tiene un resorte aquí atrás Y este resorte no deja que te lo amarres bien Como que te sigue, el resorte no deja que te logres cerrar bien las solapas de arriba Porque constantemente te lo está echando como para atrás y para atrás y para atrás Entonces le voy a cortar el resorte Es muy fácil entrar por atrás y cortar el resorte Y que ya se quite lo elástico Porque definitivamente es una joda en las bolas Es una joda estar como que intentando hacer que funcione Entonces eso es un súper en contra Fuera de eso los acabados están monísimos de verdad Todo está súper súper bien acabado Las puntadas están súper bien El corte está muy bien Me encantó Fuera del resorte Que se puede solucionar muy muy fácil Ok, lo siguiente que les quiero mostrar es una cosa que también me encantó Estoy enamorada Es una franela de cuadros blancos, grises y negros De manga larga Y tiene adentro como si fuera un hoodie O sea, tiene una capucha como si fuera un hoodie Como si fuera una sudadera Y tiene este como doble tela Y las telas, déjenme decirles que están súper súper ricas La tela de los cuadros no es de franela Es de algodón Y la tela de aquí adentro es también como de playera Y está riquísima Me encantó, me encantó esta prenda Me encantó El largo de los brazos es genial Me cierra súper bien Aunque me gusta más como se me ve abierta Me cierra súper bien El sombrero sí es El sombrero Como si fuera sombrero El gorrito sí es real Sí cabe bien en la cabeza Porque me acuerdo que en otro video Saqué una prenda que no le cabía bien en la cabeza Pero este sí puede ser verdaderamente una... No lo llamaría yo como una camisa Lo llamaría yo como un tipo de chaqueta Un tipo de... Sí, como de chaqueta Que puedes utilizar abajo Digo abajo Encima de una blusa Y me encantó Ay, pausa informativa No mames Siempre digo esto al principio del video Pero los videos estos del haul de ropa china De cualquier youtuber Funcionan así Te dejamos los links en la cajita de descripción Y ellos hacen como un traqueo Ellos ven cuántos... Cuántas personas llevamos a su sitio web Y cuánto tránsito llevamos a su sitio web Y en base a eso nos vuelven a ofrecer colaboración o no Entonces si quieren ver más videos como estos en mi canal Vayan y darle click a los links No tienen que comprar nada No tienen que hacer nada Solo tienen que darle click Y hay gente que le gusta que les explique Hay gente que no les gusta Pero creo que es parte de mi ética laboral Explicarles cómo funciona esto exactamente Entonces si quieren ver más videos míos De este tipo Vayan a darle click a los links Y ya Vamos a seguir Perdón por la pausa informativa Esta camisa es de mezclilla No sé si es de mezclilla pura Pero definitivamente es una tela muy rígida Se parece muchísimo a la mezclilla Yo creo que sí es mezclilla ¿Saben qué retiro lo dicho? Sí es mezclilla Entonces es así como una mezclilla muy rígida Como... Me imagino que así son como las chaquetas de Levi's Bueno, no me imagino Sí he visto chaquetas de Levi's Y así son más o menos Atrás tiene con letras muy grandes London, New York, Berlin Me gustaba como la grandeza de las letras Es enorme Dos cositas que no me gustaron de esto La primera es los broches de abuelita Los botones de abuelita Están súper feos Pero creo que cada vez los quiero más Y me voy como acostumbrando Sin embargo están muy bien puestos Porque son como estos estoperoles No están cosidos Entonces sé que no se van a caer En segundo lugar es brasi corto O sea, no me da... No me cubre bien el brazo No me cubre la muñeca Pero la realidad es que no me importa mucho Porque yo siempre planeé utilizar esta Con las muñecas arremangadas Creo que se ve mucho más cool Y en último lugar Es que esta La compré en la tela más grande Que es 4X Y en las medidas Sí me di cuenta Que en el busto Era unos centímetros más pequeños Que yo Pero me aventé Dije, ¿saben qué? Me da igual, me gusta mucho Entonces ya sabía Que había una gran probabilidad De que esto no me cerrara Y sí, tal cual No me cierra Pero no se me ve chiquito No se me ve encogido No me cierra por centímetros Entonces no me importa mucho Y aparte La realidad es que tenía Planeada utilizarla Abierta Entonces no hay pedo La siguiente es otra De las piezas Con las que quedé Verdaderamente impactada De lo bien hecha que está De la buena que está la tela De lo bien que me queda Es este saquito Diría yo Es como un saquito relajado No sé cómo ponerle ¿Qué le pondrían a esta pieza? Es como un saquito Oversize Un tipo abrigo Pero no es abrigo No tiene forro Ni nada Es una sola tela Entonces es súper liviano Es súper fresco Creo que es perfecto Para las noches Frillitas de primavera O las de otoño Cuando apenas va a empezar El frío No es un abrigo Que se va a usar Como en el frío extremo Tiene este tipo de cuellito Que no es de No es de solapa Pero después viene una Como una Así como una solapa De De abrigo No sé No sé cómo explicarlo Pero me encanta La verdad es que me gusta Muchísimo Me queda un poquito grande Pude haberme ido Una talla más pequeña Pero al mismo tiempo Me gusta Y siempre me ha gustado Mucho este estilo De De Oversize De las prendas Que te queden un poquito grandes Que te queden colgando Y definitivamente Creo que lo que hace Muchísimo la diferencia Que se ve mucho más bonito Es esta opción Que te da de recoger La marca La marca De recoger la manga Con Un botoncito Me encanta La tela Se los digo Una y otra vez Me encantan Los acabados Esta prenda Parece que la pude haber comprado En H&M Sin bronca Ahora vamos a pasar A las prendas Que de verdad No me gustaron Mucho Y que no sé Qué hacer al respecto Con ellas La primera Es esta blusita Negra La pedí En la talla Que se supone Que si era yo Ahora Si me queda Cuando vi las tallas Dije que me va a quedar Un poquito apretada Pero si me va a quedar Y si Si me queda No puedo decir Que no me queda Pero el corte este De la manga Esta super mal Porque se te viene Hasta acá Adentro Debería acabar Acá No están de acuerdo La manga debería acabar acá Y se viene como Hasta acá adentro Y no me gusta Como queda eso Aparte de que no me gusta La calidad De la tela De la blusa En sí De la playera En sí Yo creí que iba a ser Tela tipo camiseta Tela tipo playera Y no Es como Como una cosa Muy plasticosa Y como con licra No sé bien Cómo decirlo Sin embargo Me encanta la manga Me encanta el detalle De la manga Y creo que si estuviera Bien cortada la manga Sí me gustaría Aunque me quedara Un poquito apretada Y fuera un poco calurosa La verdad es que Esta No me gustó Creo que se la voy a regalar A alguien Que le quede grande Y que le quede como Mejor Porque le queda grande No sé qué va a hacer con ella Y por último Un vestido En el que yo me pasé De lanza Yo fui la mensa Lo admito 100% Lo pedí en la talla Lo pedí en la talla 5XL Y sabía que era una talla más grande De la que yo salía en la tabla La primera parte de este vestido Es un vestido negro Que como en la cadera Se hace Se vuela Y se hace como un Como un vestido en A Más o menos Pero con la cintura más caída Hasta la cadera Y la tela está genial El corte está genial Todo está bien hecho La verdad es que Es un muy buen vestido Y se supone que arriba Le pones este crop top Que es de puntos Negros Blancos con el fondo negro Y queda como un vestido Como si fuera una falda Con blusa Muy bonito La verdad es que Sí me gustó mucho La tela está increíble Está fresca Está flexible Pero Me queda muy grande Muy grande Al grado en el que Es un costal de patata Y fue mi culpa Porque pedí Una talla extra Y debía haber pedido La talla que me quedaba Pero No sé si alguna vez Eso les pasa Que Siento que a veces Me percibo mucho más grande De lo que soy A veces voy a las tiendas Y agarro Pantalones talla 18 o 20 Cuando en realidad Soy 12 o 14 Y es así como Los veo en el probador Y digo Sí seguro me queda esto Porque estoy como muy grande Y cuando me los pruebo Es como No mames Me quedan enormes Batallo mucho con eso Con mi auto percepción Me auto percibo Mucho más grande Que de lo que soy Creo Entonces por eso Agarré una talla más Aunque Sabía que yo era Una talla menos Pero en mi mente Fue así como No, no Si pido una talla menos No me va a quedar Y ahora resulta que Me quedé con un vestido Que me encanta Me encanta su calidad El concepto Su corte Pero Me queda muy grande Entonces como Yo personalmente No invertí ningún peso En esta prenda Creo que voy a invertir En ir a la modista Ir a la modista Y que me lo arreglen Ese es mi Como Mi razonamiento Ok No pagué ni un peso Por la prenda No pasa nada Si pago 200 pesos Porque me la arreglen Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les gusten Estos videos Del concepto De que lo que pedí Contra lo que recibí Siendo tallas extras Tallas gorditas Como yo Si quieren que siga Haciendo estos videos Ya saben que me tienen Que apoyar Dándoles click A los links de abajo Dándole like A este video Etcétera Recuerden que estoy En todas mis redes sociales Como aquí es Camaro Me pueden encontrar Me pueden seguir Se pueden comunicar Conmigo personalmente Pero por lo pronto Tú y yo Nos vemos En el próximo video Bye